Un mensaje de tranquilidad porque creo que ha sido una alarma, una alerta innecesaria. El propósito del equipo de gobierno, yo creo que ya hemos dado muestras más que evidentes que estamos siempre dispuestos a llegar a cualquier tipo de acuerdo con otra administración a la hora de poder sumar y sobre todo sumar voluntades a la hora de que la ciudad tenga la posibilidad de seguir avanzando. Y en este caso el centro de negocios que está fomentado por la zona franca es un buen síntoma de que esto empieza a funcionar. Tenemos que sentarnos tanto en la zona franca como en el ayuntamiento a la hora de poder redactar un nuevo convenio o redactar un nuevo acuerdo a la hora de seguir teniendo al centro de negocios implantado en el casino capital.